El camino está feucho Se me hizo de noche, gente Ya prácticamente no se ve nada Pero qué lástima Porque qué noche, ¿no? Nada de frío Una luna que estoy viendo acá arriba mío Pero tengo que ir muy muy despacio Porque el camino está feucho Miren qué lindo Más que linda Esta ruta para los que aman la soledad El ripio o la terracería Es un sueño Son casi las 5 de la tarde Este camino me está gustando mucho Todavía me quedan varios kilómetros para el destino de hoy Un pequeño, perdido, pero histórico pueblo boliviano Nunca desde que tengo moto hice tantos kilómetros de ripio Van 115 kilómetros de ripio Qué altura esos cerros, por dios Los saludo afectuosamente a todos Y les doy la bienvenida a una nueva superproducción audiovisual Producida, dirigida, filmada, narrada, actuada y vivida por mí Magua No hay mucho presupuesto, gente Tengo que hacer todo yo solo, no queda otra Lo que me sorprende de esta parte Es que Vos ves una cadena montañosa Unas sierras Subís, subís Y detrás te aparece otra más grande Subís, subís Y detrás de esa te aparece otra más grande Hay una especie de bruma hoy en el día Y no sé si se ve bien Pero hay una sierra acá Otra en el medio y otra más arriba Y estoy seguro De que si comienzo a subir alguna de esas sierras Detrás de esa aparece otra más alta Es tremendo Mira que camino Vamos Bolivia querido Ah, bueno Pero que puente, señores Están trabajando los muchachos ¿Cómo les va, muchachos? Cansado Cansado, hermano, querido Muchos kilómetros son de ripio Sí, de ripio, encanta, está bien Oh, mira lo que me dice este ¿Qué están haciendo los muchachos? ¿Están cambiando los tensores? ¿Ya se vencieron o que hubo un problema? ¿Se movieron? Eh, ya tuvimos las bañas de uno hace tres, cuatro años Está bien ¿De dónde es? De Catamarca, Argentina Mira Me contaban recién los muchachos Que hacen tres años que están trabajando aquí en el puente Cambiando los tensores Eh Miren Que estupendo, ¿no? Como se encajó en el río Y la altura que tiene esto Impresionante Impresionante De frente, de frente, al revés Cuidado que está pesada, eh Cuidado, cuidado, eh Ya 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 Tiramme Más jugamotoblog, decime ¿Eh? Decime Más jugamotoblog Más jugamotoblog Más jugamotoblog ¡Pero con ganas, vamos! Más jugamotoblog ¡Eh! Que buena onda los muchachos, eh Bueno Están trabajando los muchachos acá en el puente Me dice que me falta todavía 40 minutos ¡Ay, la dios mío! Cuando agarre la camita O el colchoncito en la carpa ¿Cómo voy a dormir? Mi primera chamba No, chimba, ¿qué es ella? Se me pegó esa canción Mi primera chamba Venía cantando Un rato puse música Pero después venía cantando Mi primera chamba Y una canción de Black Box Que se llama Everybody, everybody Everybody, everybody Everybody, everybody Everybody, everybody Everybody, everybody Ten 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 Bueno Me gusta la moto, eh Pero 120 kilómetros de ripio Me duele mucho el trasero Quiero tres cero Esta es para mí la mejor ruta de Bolivia Junto con este atardecer Hacen el sueño de todo motero Por algunos minutos disfrutémosla juntos Sin música Solo el sonido de la tarde Y la moto Sonido de la tarde Miren que espectáculo Miren por donde veníamos Todo el camino Miren lo que vamos subiendo Aquel cerro es espectacular Los colores que tiene Magnífico Gracias por haber elegido este camino Magnífico Primera persona que me cruzo en moto Después de más o menos Cuatro horas de andar por acá En ningún auto Ni un solo auto Qué subidas por favor Mirá, mirá 90 grados Y para arriba Vamos canario, vamos canario, vamos Despliega tus alas Siempre posición vertical Vamos, 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 vamos Ay, ay, ay Después de casi 150 kilómetros de piedra Ripio, cerrucho Llegamos a la entrada De la ruta del Che Y acá dejamos El Mahua Motoblog Nos deben quedarnos 9 kilómetros Hasta la higuera Todo en su vida Pero bueno Llegamos La ruta del Che Están dando estos caminos No puedo dejar de pensar Todo lo que se ha vivido por acá, ¿no? Ya han pasado muchos años Pero bueno No voy a adjetivar Ni voy a hablar sobre Ernesto Guevara La verdad que he mirado Muchos videos Documentales He leído un libro Y no encuentro Alguien que me cuente la vida Sin adjetivarla Que me cuente No me diga si está bien o mal Que me cuente la vida Si ustedes conocen algún Escritor O algún documental Que simplemente cuente Lo que ocurrió Pero a mí me interesa No solo La parte de Ernesto Como guerrillero Sino también Sus inicios Toda su adolescencia Y obviamente Yo quedé muy impactado Me gustó No muy impactado Me gustó Me gustó la película Diario de motociclista Me gustó Esa onda de aventura Dos personas En una moto Prácticamente Sin equipaje Lanzándose A cualquier tipo de camino Sería un viaje Épico ¿No? Ustedes imagínense En esa época Nada de mapa Nada de GPS Nada de celular Imagino que con muy poco dinero Así que Bueno Voy a dejar de lado Las adjetivaciones Y solamente Tomar la historia ¿No? Una persona que Quieran o no quieran Tiene su historia Ahí vi el video De Pablo Imoff Que también vino A este lugar Y por aquí Le agarró la noche Lo agarró Digamos la noche Una cosa Es que te agarre la noche Con la moto de Pablo Que es liviana Se te cae La levantás Te vas para un costado Pones el pie La tenés Esta mole Con todo el equipaje Que tengo Me caigo Y no la levanto más Tengo que sacar El equipaje Y si me llega A caer a un barranco O algún costadito Ahí del camino Tampoco la saco más Tengo que ir A buscar ayuda Se me hizo De noche Gente Ya prácticamente No se ve nada Pero Qué lástima Porque qué noche Nada de frío Una luna Que estoy viendo Acá arriba Mío Pero tengo que ir Muy muy despacio Porque el camino Está feucho Creo que hemos llegado Bienvenidos 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 A la higuera Llegamos Nota la higuera T Capaz Tantas 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 Gracias por ver el video 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 De que no sigamos llenando las ciudades grandes de gente, sino que cada uno en su lugar, desde su lugar, pueda tener su desarrollo y pueda quedarse en su lugar. Bueno, yo, como ustedes ven en mis videos, siempre trato de andar por caminos con poco poblado, digamos caminos inhóspitos. Entonces, siempre estoy a favor de que estos lugares se mantengan, de que la gente pueda desarrollarse en estos lugares. Es importante que de a poco, también, no sé si una autoridad o quién, los ayude, los ayude con el desarrollo de mejorarle los caminos, brindarle energía eléctrica, que tengan acceso a víveres. Por ahí, como decía la señora Irma, que tengan un transporte público con algún tipo de frecuencia. Ni hablar de atención médica, ni hablar, ni hablar. En fin, una pequeña reflexión que me permití yéndome de la higuera. Bueno, continúa nuestro viaje. El destino de hoy no sé cuál es, porque en estos caminos calcular distancias es muy difícil. Creo que el título de este video estuvo muy bien puesto. Para mí, esta es la mejor ruta de Bolivia. Cada vez que tengo la oportunidad, les agradezco por mirar mis videos. Hasta acá, el de hoy. En el próximo continúan los caminos, los lugares y las aventuras por Bolivia. Impresionante las piedras. Miren el cartel de esa curva. ¿Qué es eso? Hermano querido, es piedra sola. Bueno, en este momento tan crítico, les pido suscríbanse al canal, por favor. Suscríbanse al canal, ya que está en la campanita también. Fin de restricción, qué restricción. Fin de la nube, pero no bajo. No bajo. Estoy como subiendo, me parece. No estoy descendiendo. Eso es lo más trágico. Porque si no bajo, la nube no se va a ir. ¿Cómo la ves ahí? ¿Pasa? ¿Abre la puerta o no? ¿Pueden salir? Ah, la puerta abre para adentro. ¿Qué más acá? Ah, la puerta abre para adentro. ¿Qué más acá? 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 ¿Qué más acá?